hola amigos del youtube hoy haremos un ángel utilizando un clip para papel utiliza tantos clips como ángeles quieras hacer te recomiendo el número 10 también será necesario algún tipo de cuenta en este caso yo tengo unas perlas cinta de la más estrecha que encuentres y tijeras lo primero será cortar 30 centímetros de cinta y doblarla así por la mitad en la parte con la parte de la unión de la cinta es la que vamos a meter por el centro de nuestra cuenta así así como te muestro vas estirando y esta es la parte que vamos a meter en el centro del clip aquí en esta parte al lado nos quedarán lo que serán las alas de nuestro ángel vamos a hacer una especie de nudo que nos quede bien apretadito así vamos estirando hasta que nos quede firme una vez que lo tenemos ya apretado lo siguiente será hacer otro nudo aquí pegadito a nuestra cuenta cinta de esta forma nos quedará bien sujeta a la cabeza anudamos y apretamos cuando ya lo tenemos así de esta forma nos quedarán nuestros dos nudos sujetando la cabeza lo siguiente será uniendo las dos puntas de nuestra cinta hacemos otro nudo y cortamos lo que sobra y es así como nos queda nuestro ángel pues nada espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima